¡Vamos, vamos! ¡A gozar, a bailar! Porque la vida es una, ¿sí? ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Vamos con Ana! ¡Madrid, gloria! ¡Arriba, arriba! ¡La promotora de Aranga también presente! ¡Arescuando! ¡Elio, vamos! ¡Arescuando! ¡Vamos, chicas, cantando! ¡Arescuando! 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 Tonto corazón para parar de llorar En la vida Júdete corazón para que te enamoras Sabiendo que ella aún tiene nada de ella Tonto corazón para parar de llorar En la vida Júdete corazón para que te enamoras Sabiendo que ella aún tiene nada de ella Esa mujer mala mala no es para ti Nunca, nunca te he querido con el alma, por eso pues nunca te enamoré Nunca, nunca te enamoré de corazón Hay tanto corazón que para de llorar, que para de sufrir en la vida Por ese amor que no vale la pena, ¡vamos! Cantando Canto corazón para para de llorar, para para de sufrir en la vida Canto corazón para para de enamorar, sabiendo que ya tienes otra de ellas Canto corazón para para de llorar, para para de sufrir en la vida Canto corazón para para de enamorar, sabiendo que ya tienes otra de ellas Esa mujer mala, mala no para ti Nunca, nunca te querido con el alma Con los ojos, nunca te enamoré Nunca, nunca te enamoré de mi corazón Para ustedes, firma 15 Y se vienen las primicias 2018 Y esperen nada más, que ya llegamos ¡Eso! El mundo, ta-ta-ta-buena Lo que miras, el chubeto y vagando Como giran los girasoles Así que el mismo gira el amor El mundo, ta-ta-ta-buena Lo que miras, el chubeto y vagando Como giran los girasoles Así lo mismo, gira el amor ¡Arriba, arriba! Unita más Y se viene a su cajita de parte de Irma, aquí se ¡Vamos, vamos! Sombrero, arriba Los brazos, arriba Como ganas, como ganas Alcuntas comuni Maldas por patachos Alcuntas comuni Maldas por patachos Maldas por patachos Y me en la caima Maldas por patachos Y me en la caima Maldas por patachos Maldas por patachos Maldas por patachos Maldas por patachos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos despidiendo Maldas por patachos 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 Llorando, qué bien dijo mi madre Llorando, no te vayas Las tierras extrañas No te vayas, las tierras extrañas Muchísimas gracias Mercurio Producciones San María Saltaña El Jardelito José Luis, gracias Y el Matismo se destina de esta manera Gracias para otras nuevas gracias Irma Quispe Gracias Irma, gracias Muy bien Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos gozando Seguimos brincando Seguimos compartiendo los momentos bonitos